Más temas del día, la empresa Gane de Buenaventura y Dagua efectuó una reunión con los clientes. Esta oportunidad con los apostadores ubicados en el municipio de La Piña, en Dagua, para conocer las inquietudes respecto a la empresa y los servicios en esta parte del Valle del Cauca. En julio el municipio de Dagua fue escogido para la realización de la reunión con los clientes de Gane. La actividad que mes a mes se desarrolla en Buenaventura también abre espacio para los usuarios en el municipio de La Piña, quienes así como en el puerto, tienen inquietudes y sugerencias a las que las directivas de la empresa brindan toda la atención con el ánimo de mejorar la calidad de los servicios prestados. Me pareció excelente las reuniones que les pregunten a uno, las cosas que se hacen aquí, los premios que entregan, excelente. Muy buenas, que no lo conocía, sobre todo las rifas que explicaron de doble chance y el chance, pues son por si que llega la empresa, ¿no?, para poder acceder a un premio. Yo aprendí que aquí en el punto de venta, primera reunión que yo he tenido, me pareció muy buena, muy buena atención y todo. Los premios que yo he ganado han sido muy excelentes. ¿Usted qué apuesta? Chance, doble chance. Las reuniones del Grupo Focal de Ganedagua se llevan a cabo de manera trimestral. El aporte de los clientes ha sido importante, permitiendo hacer reformas a los horarios, mejorar la estructura de los puntos, detectar algunas quejas por mala atención, promocionar el servicio de supergiros y explicar en detalles el tema de las obligaciones legales de los juegos de suerte y azar. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente en Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocino de Gane, Buenaventura y de Aguas te facilita la vida. Chontico día 80, 75. Dorado tarde 34, 02. Paisita día 17, 80. Paisita noche 80, 53. Cafeterito día 34, 87. Astro Sol 60, 20 del signo Géminis. Chontico noche 10, 87. Lotería de Cundinamarca 95, 06. Lotería del Tolima 63, 94. A los ganadores felicidades. Gane Buenaventura y de Aguas te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. La Cámara de Comercio de Buenaventura te invita a participar en su primera rueda de seguridad social con temas de interés sobre cobertura pensional, responsabilidad contractual del empleador en riesgos laborales y reforma tributaria aplicada a la salud. Jueves 31 de julio, 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Cámara de Comercio. Dirigido solo a gerentes, directores y personal del área del talento humano. Inscripciones. Llamando al teléfono fijo 24-236-23 extensión 34. Confandi ya entregó en Buenaventura los primeros subsidios al desempleo del Fondo Fosfec para aquellas personas que perdieron su empleo y estuvieron afiliados a cualquier caja de compensación. Es una realidad. Acércate a Confandi Buenaventura en la carrera segunda número 239, tercer piso, para acceder a tu subsidio. Confandi, vigilado supersubsidio familiar. Bahía Motos del Puerto, distribuidor número uno en la ciudad, los invita a que se acerquen a nuestras instalaciones para que conozcan y adquieran nuestros productos Yamaha. Con nuestro portafolio cumpliremos cada una de tus exigencias y necesidades en transporte. Les ofrecemos retoma de motocicletas de todas las marcas por medio de compraventas, personalización de motocicletas a tu gusto, venta de seguros obligatorios Colpatria, convenio con cooperativas y fondos de empleados, taller autorizado, venta de repuestos y accesorios, porque Bahía Motos del Puerto piensa en ti. Los momentos para el amor siempre serán especiales, por eso el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás, motel, otro lugar, siempre diferente, ahora completamente renovado y con más habitaciones, todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único con televisión Blu-Ride en 3D, motel, otro lugar, siempre diferente, avenida Simón Bolívar, kilómetro 14, vía Cali, celular 315-460-8080. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección, encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura, Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión, vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Recuerde, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoda la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.